Cambiar un capricho por otro, a expensas del tiempo y la distancia. Al poder arquitectónico de mi inconsciente, se manifestó creando una nueva ilusión. Collage de cuerpos pasados. Eran iguales, pero no lo mismo. Y así fue como uno de mis sentidos provocó esa cadena de información imparable entre las dendritas de mis neuronas, que exaltadas volvían a dar señales liberadoras de hormonas, beneficiando un nuevo sometimiento al fino engaño de esos que muchos llaman amor. Ya consciente de lo que me deparaba y conociendo la similitud de los caprichos, tuve que abrir un airbag emocional para evitar darme la cara contra el piso y exponer mi corazón a un nuevo y automático fracaso, pensado y estimulado por ese yo creativo, pero programado. Es que uno camina varias estructuras que conoce y le pone a lo mismo varias caras para de algún modo disimular lo permanente y sin sentido de las acciones supuestamente rebeldes y novedosas. Dotada ya de esta idea, decidí jugar con las imágenes a voluntad. Abandoné el deseo sobre un cuerpo material, considerándolo una pérdida de tiempo y energía. En lugar de construir un nuevo y ver el choque contra un muro, crearía una de mis amadas fantasías, que igual de estática, era menos danina y no me hacía tener que interactuar forzosamente con un otro para terminar al fin de cuentas en el mismo lugar. Un cuarto de hotel, un tipo puesto arriba mío y la sensación de ser lo mismo que una muñeca inflable. Así es como, brindándole forma a la secreta fantasía, construyo en mi cabeza una nueva manía. Es que al ser mío y silencioso, el capricho es perfecto, está inalterado por las horas. Responde a lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. De vez en cuando cambia su posición, como un cuadro está quieto pero vivo. Es inmaterial pero existente, espectralmente presente en todas las acciones. Se mantiene como una posibilidad latente, como algo en lo que pensar cuando estoy aburrida. Algo en que poner anhelos y atar más fantasías que terminarán por incumplidas. Porque el chiste del capricho es que no llegue, es el desenlace inalcanzable, lo que nunca es o será. Pues yo lo he creado tan, tan magnífico, que nada de lo que podamos conocer como realidad se le parece. Y esta realidad que concebimos como grupo, solo empobrece y torna mediocre todas las virtudes que mi capricho posee. Mi ser capricho es un poeta ingenioso. Pronuncia las palabras exactas, con hermosos susurros en mis oídos. Recita con dulzura y complicidad los versos de A la que es demasiado alegre, mientras caminamos de la mano por raves, donde hay animales disfrazados de hombres y felinos ronroneando entre nuestras piernas. Me invita a recorrer iglesias convidándome drogas, a la vez que incita mi piel aventurera, asegurando que soy su atropa veladona. Mi capricho viaja a donde sea, a pesar de los kilómetros, pero siempre lo caracteriza una lejanía física, insoportable y soñadora. Materialmente, el sujeto de mi capricho no existe. Es que, si existiera como tal, nunca lograría no contaminarlo con el smog de eso que llamamos realidad, vida cotidiana o simplemente tina. En mis sueños se mantiene puro, entregado, arrimando suavemente sus labios a mi rostro. Es allí donde, estrujando sus brazos alrededor de mi cuerpo, puras promesas de amor para siempre. Pretende sorprenderme constantemente y no permite que me falten el respeto. Mi capricho tiene aspecto de punk victoriano, muy gentleman tracheado, listo y ocurrente. Sabe siempre cuando hacerme sonreír o provocarme un enojo. Me desviste con lentitud, me somete a su lengua. No tiene pudores y me sabe su dueña. Es el amor en la sala, en el baño, en la cocina, mientras escribo o mientras dibujo. Mi capricho fantasía me cuestiona y me pelea. Sabe que haciéndome la contra me puede sacar buena. Y yo lo idolatro y lo beso y entrego todo mi pulso en ese sueño. Y cuando, por casualidad, me toco un nombre de esos que existen, rápidamente aparece mi capricho para recordarme que no debo caer en esa trampa que mis hormonas retienden. Así me permito estar con uno mientras pienso en otro. Y si el cuerpo de mi capricho se aparece próximo, mi foco cambia enseguida a buscar un nuevo envase en el que fingir a mi príncipe de las tinieblas.